Saludos amigos y suscriptores de Cultura C.A. Es para mi un placer saludar a cada uno de ustedes. Gracias por continuar mirando los videos. Le pido de que se quede hasta el final del video para que vea de que se trata este nuevo video. Un amigo de Holomón Cagüa y Ticucao Honduras me hizo llegar el siguiente video. Se trata de don Oscar Miguel Ramos. Entonces, él le está vendiendo una casa en La Esperanza Intibucá. ¿Dónde se encuentra dicha casa? Se encuentra en el barrio Villa Francis La Esperanza Intibucá. Interesados pueden llamar al número 95, 80, 56, 62. Repito, 95, 80, 56, 62. Vuelvo a repetir, con área de Honduras, signo más, 504, 95, 80, 56, 62. Don Oscar Miguel me atenderá la llamada y amablemente me dará todo lo que ustedes necesiten saber. El video a continuación. Pues aquí le estamos presentando esta linda casa queridos amigos, suscriptores de Cultura C.A. Miren, si esto era lo que usted soñaba, verdad, un día, tener una casa en La Esperanza Intibucá, pues aquí está la oportunidad. Ahí le puede enfocar que ya cuenta con el servicio de energía eléctrica. Aquí miren, se ve bonito el solar. Ahí está lo que es la casa. Aquí puede comunicarse con el gran amigo paisano de Colomuncagua, Intibucá, Honduras, Centroamérica. Don Oscar Vigil Ramos. Muy amable le atenderá su llamada. Ahí le dará mejor el precio de la casa. Será con él con quien se va a entender. Aquí está enfocando mi parado de corredor. Tiene corredor la casa. Está bonito. Miren, ahí puede tener su hamaca. Ahí va. Creo que se la puede colocar ahí. También estaba mirando que tiene también la pila de agua. Ahí está, miren. Es una de las bases fundamentales para el sistema de vida, miren. Hay agua en abundancia, según tengo entendido. Aquí miren. Mira la parte de atrás de la casa. Ahí está. Miren qué bonito. El clima, que me encanta a mí de la esperanza, que es un clima totalmente agradable. Y también hay muchas opciones para poder trabajar. Miren qué bonito está la parte de adentro de la casa. Tiene la cerámica, las ventanas. Miren cómo qué bonito está. Así que si usted le da su agrado, vuelvo a repetirles, usted puede compartir esto con algunos de sus familiares o amigos. Para que tengan la posibilidad de comprar esta linda y hermosa casa. Miren las ventanas. Ahí está, miren. Miren las ventanas. Miren las ventanas. Podemos observarlas en esta imagen. Imagino que aquí en la sala. Aquí enfoque hacia la cocina. Miren qué bonito. Amigos, si le gustó el video. Si usted está interesado en comprar la casa, puede llamar al número. O si no, por lo menos, compártelo con sus amigos. Tal vez alguno de ellos está interesado. Denle like. Y compártelo, ¿verdad? Con sus amistades. O en el Facebook. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.